Vamos a dar paso a las siguientes intervenciones de esta mañana. En el tema modelos de formación, tenemos la presencia del doctor José Luis Pino, de la Universidad de Sevilla, España, Ricardo Miguel Pérez, del Consejo Mexicano de Estudios de Postgrado, Comepo, y Janet Jiminyan, de la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana. Modera esta mesa la doctora Rosario de Rivas Manzano, directora de la modalidad abierta y a distancia de la Universidad Técnica Particular de Loja. Muy buenos días con todos. Me cabe el honor de moderar esta mesa de ponentes, última de esta mañana, de este encuentro internacional sobre posgrados y vinculación con la colectividad. Y me cabe el honor de presentar en primer lugar al doctor José Luis Pino, un gran amigo además de nuestra universidad. Bienvenido, José Luis, y muchas gracias por tu presencia en este evento. Un breve perfil de su gran fecundidad académica. Es profesor de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla. Actualmente, secretario general del Centro Andaluz de Prospectiva y director del Grupo de Investigación Métodos Cuantitativos en Evaluación y director del Máster Internacional en Gestión y Evaluación y Planificación de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Ha sido director general de Universidades e Investigación del Gobierno de Andalucía y vocal del Consejo de Universidades del Consejo Nacional, perdón, Consejo General de la Ciencia y Tecnología de España. Bienvenido y muchas gracias. Presentación, por favor. Hola, buenos días. En tanto nos ponen aquí algunas transparencias, empiezo dando las gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja y a la OUI por la oportunidad que me brindan de estar con ustedes hablando sobre los posgrados. Y me toca, por la procedencia geográfica, hablarles de la situación de España dentro de un marco más general, que es el Espacio Europeo de Educación Superior. Todos ustedes conocen que el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior es un proceso vivo que se inició, aunque ahí no figure la transparencia, en el año 88 con la firma de la Carta Magna de las universidades por parte de un amplio colectivo de universidades de todo el mundo y que fructificó en las declaraciones de Sorbona, que solo firmaron cuatro países, y ya luego la que se conoce como proceso de Bolonia a partir del año 99 del pasado siglo. Hay un hito fundamental dentro de este proceso, desde el punto de vista histórico, que es el año 2010, en donde ya se generaliza el modelo de Bolonia en gran parte de las universidades. ¿Qué hemos logrado? Es decir, después de tantos años de proceso de construcción de un espacio común entre muchos países, ¿qué podemos destacar? Destacaría, en primer lugar, que un proceso que realmente se inicia con los cuatro grandes países de Europa, con Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, ahora mismo forman parte de 47 miembros. 47 miembros que no son miembros de la Unión Europea. Algunas veces se confunde el Espacio Europeo de Educación Superior con un espacio universitario de la Unión Europea. Nada más lejos de la realidad. El Espacio Europeo de Educación Superior es un ámbito que incluye países como pueden ser Turquía, Rusia o la propia Santa Sede, que no conforman la Unión Europea y, por tanto, tienen una visión geográfica que cede con mucho al ámbito de la propia Unión. Como ven, van incorporándose paulatinamente repúblicas de la antigua Unión Soviética o países de la antigua Yugoslavia. Pero, con ser importante esto, entiendo que es mucho más importante el haber generado el reconocimiento de los créditos de los estudiantes de unas universidades a otras. Es importante el tener una medida del trabajo del estudiante a partir del llamado ECTS, el Sistema de Intercambio de Créditos Académicos, ha sido un avance. Hemos logrado no tener currículum único, objetivo que sería imposible, pero sí afinarlos, establecer que se puedan comparar, que haya instrumentos como el suplemento del título que describen qué es lo que el estudiante debe de haber aprendido cuando pasa por las aulas universitarias. Hemos logrado promover, y mucho, la movilidad de estudiantes, profesorados y el resto de la comunidad universitaria. Programas como el Erasmus o Erasmus Mundo mueven a miles y miles de estudiantes de unas universidades, de unos países a otros. Y además, y ese es el objetivo de esta reunión, hemos establecido un sistema comprensible y comparable, basado en los títulos de grado, máster y doctorado. Esos han sido los logros y, por tanto, ahora tenemos posibilidad de hablar de qué es el posgrado, porque hemos podido definirlo. Decía que la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior no es algo que esté terminado, es un proceso continuo. Les he puesto la página web donde ustedes tienen toda la información que requieran, la página del Espacio Europeo de Educación Superior, por sus siglas en inglés, y donde vemos que recientemente ha habido otra reunión de ministros, la de este año, para seguir avanzando, lo que se ha celebrado en Bucarest, o que hoy mismo están reunidos con motivo del 25 aniversario del programa Erasmus, también dentro de este proceso. ¿Cuáles son los pasos siguientes? Es decir, si ya hemos conseguido esos objetivos iniciales, ¿cuáles son las grandes líneas de actuación en el periodo 2010-2020? ¿Tienen ustedes la transparencia? Yo la resumiría de una manera muy sencilla. Mejorar la vinculación de la enseñanza universitaria con la sociedad. Porque si hablamos de excelencia en todas las dimensiones de la actividad universitaria, si hablamos de la inclusión social, si hablamos de la formación continua, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, de la mejora de la empleabilidad, del aprendizaje centrado en los estudiantes, que es de los aspectos educativos relacionados con la investigación, el desarrollo y la generación de innovación en la empresa, de la internacionalización, de la movilidad y de los instrumentos para garantizar la calidad y mejorar la financiación, estamos hablando de que la universidad cumpla sus misiones al servicio de la sociedad de la que forma parte. Por tanto, ese es el gran objetivo del espacio. Una cosa importante de este proceso es que es transparente. Ustedes pueden acceder, en la página del Espacio Europeo de Educación Superior, a una evaluación continua de qué ocurre en cada uno de los países signatarios de este proceso. Están los documentos en donde aparece qué se ha hecho y qué no se ha hecho todavía por cada uno de ellos. Por tanto, podemos entender hasta qué punto los objetivos que se van dando en las cumbres europeas se van cumpliendo en mayor o menor medida en unos países que en otros. Por tanto, la fotografía de cómo va el proceso la tenemos y, en el caso de nuestro país, voy a centrarme ya en España, ello lo primero que nos ha provocado es un cambio de estructura de las enseñanzas. Nosotros teníamos un modelo tradicional de diplomaturas, licenciaturas, que ahora se ha adaptado de forma que, a partir del 2010, ya no comienza ninguna enseñanza por el procedimiento antiguo. Ya todas las enseñanzas que comienzan sus estudios, los alumnos que comienzan primero, van obligatoriamente a estudiar por el modelo de grado, máster y doctorado. Por tanto, tenemos un sistema donde todas las enseñanzas de primer ciclo son de cuatro años, 240 créditos de trabajo del estudiante, luego un segundo ciclo de máster que puede durar uno o dos años, en función de su orientación profesional o académica, y luego un doctorado con una estimación de intentar realizarlo en tres o cuatro años, sin un diploma intermedio de estudios avanzados, como anteriormente existía en la ordenación del sistema. Este cambio del sistema, aquí tienen el esquema, lleva a que haya dos formas de hacer el doctorado, o bien con programas específicos de 60 créditos, orientados a formar doctores, o mediante la superación de un máster. El señor director de la UIP nos hablaba de la importancia de tener bien descrito qué es cada uno de los niveles, evidentemente. En el modelo europeo se ha optado por lo que se llaman los descriptores de Dublín. Esos descriptores de Dublín son unas recomendaciones genéricas de lo que es un grado, de lo que es un máster y de lo que es un doctorado. Medidas en el sentido de qué tiene que conseguir, los resultados de aprendizaje que tiene que tener el alumno que los quiera superar. Esos descriptores de Dublín han tenido que ser adaptados a la legislación de cada país. En nuestro caso, en España, fue el año pasado cuando se aprobó el marco español de cualificaciones para la educación superior, en donde hay una definición de lo que es el grado. Lógicamente, pueden ustedes consultarlo en la página del Ministerio de Educación de España, en donde ustedes ven, lo primero, que el grado es la formación para el ejercicio de actividad profesional. Ese es el resumen que dice nuestra norma, nuestro Real Decreto, que establece este marco de cualificaciones. ¿Qué es el máster? El máster es la especialización profesional. Es algo que aporta a la persona que ha tenido un grado una especialización, o bien, y esa es la otra orientación, el inicio de la actividad investigadora. Por tanto, por eso hay máster de orientación profesional, y máster de orientación académica científica. Y son perfiles distintos, máster distintos, requerimientos distintos. Si queremos hacer un buen profesional de la ingeniería, pues haremos un máster profesional. Si queremos que investigue en ingeniería, tendrá que hacer un máster académico. Por tanto, esa es la confluencia de ambos modelos de formación. En doctorado hay menos dificultad. Todo el mundo, todas las universidades de todo el mundo están de acuerdo en que un estudiante de doctorado es aquel que, al final, cuando lee su tesis doctoral, es un investigador. Alguien que hace, que es capaz, nada más ni nada menos, de contribuir a la base del conocimiento en su área. Por tanto, que está en primera línea mundial de lo que él ha estudiado, y segundo, que pone su granito de arena cada día para que el conocimiento de los seres humanos sobre la realidad que él trabaja siga avanzando. Eso es el doctorado. Cuantitativamente, es bueno que tengamos una idea, pues también lo decía el señor Víctor Cruz. En España, ¿cómo estamos ahora mismo? Estamos en un momento de transición. Todavía, más del 80% en España, estamos en 77,9% en España. En el caso de Andalucía, hemos optado por empezar más tarde el proceso de Bolonia. Todavía están los alumnos cursando segundo, tercero, cuarto de los estudios antiguos. Por tanto, están con los modelos de diplomatura, licenciatura. Ya tenemos en las enseñanzas de grado, pues en torno a 12% en España, nosotros en Andalucía, el 5,8. ¿Cuántos alumnos están estudiando el máster? El máster transitorio, porque no lo están estudiando los que han hecho el grado. No lo podemos llamar al máster actual posgrado, porque no lo ha estudiado el que ya tiene el título de grado, tiene el título de licenciado. Por tanto, estamos en un periodo transitorio. Pero estos máster, ahora mismo, máster oficiales, tienen en torno al 5% del estudiantado. Y están matriculados en doctorado en torno al 3-4% del total de alumnos. Pero, como bien se decía, eso de que estén matriculados el 4%, ¿qué significa? Significa que en torno a 60.000 alumnos que empiezan el doctorado, con los datos de la última corte, la de 2009-2010, pues leyeron la tesis el 13,5% en España y en nuestro caso en Andalucía el 17,7%. A ese es el esfuerzo que se refería el doctor Víctor Cruz. El doctorado es un proceso selectivo muy exigente, que deja a muchas personas por el camino con una formación. No desperdicia la formación que han recibido en el doctorado, pero no reciben ese título que acredita que están en primera línea mundial para seguir contribuyendo al avance del conocimiento en su área. ¿Qué podemos hablar sobre vinculación con la sociedad? Difícilmente podremos mejorar la vinculación con la sociedad si no sabemos el punto de partida. El análisis de la situación, se ha citado la programación estratégica, la planificación estratégica, parte siempre del análisis de situación. Si uno no sabe dónde está, difícilmente puede saber a dónde va a llegar. Por tanto, hay diferentes aspectos. Uno, voy a comentar brevemente cómo se difunde la oferta de formación, cómo se mide el rendimiento de la cualificación para los titulados y si la formación que se da es adecuada para la formación de las necesidades de la sociedad. Luego, cometeré algunas cuestiones, algunas iniciativas, no tenemos tiempo para hablar de todo lo que se hace, pero por lo menos ejemplos de mejora de la relación de la formación con las necesidades sociales. Es evidente que si la sociedad no conoce qué se oferta, dónde se oferta y cómo se oferta, difícilmente se puede aprovechar. Esto incluso desde el punto de vista de la universidad es evidente que tiene que haber una difusión de lo que está haciendo para que los alumnos que quieren cursarlo, la familia de esos alumnos y la sociedad en su conjunto lo conozca. En el caso de España, la herramienta oficial es el registro de universidades, centros y titulaciones que permite, es una base de datos en donde figura todo título oficial que se imparte en el territorio español y que, por tanto, permite hacer búsquedas, he puesto ahí doctor, que no se ve claramente, he puesto la palabra estadística porque es mi área y de pronto aparece que actualmente están en fase de transición, porque todos estamos en fase de transición, 14 programas de doctorado en donde lo que aparece es en qué universidad se da, si está autorizado, el boletín oficial donde ha aparecido la autorización correspondiente y, sobre todo, la descripción completa de lo que hay dentro de ese programa. Y en este aspecto es muy importante el entender que la calidad de una institución al final es la suma de los integrantes que la componen. Un programa de doctorado no es más que, como se ha señalado antes, las personas que lo imparten, el currículum, el bagaje que tienen para poder transmitir. Lo mismo ocurre en el máster y ocurre en el grado. Por tanto, la transparencia tiene que ir no solo a la malla curricular, hay que ir a la transparencia de ¿y quién va a impartir esta enseñanza? ¿Quién es esta persona que se responsabiliza de esa enseñanza? En el caso de Andalucía, la herramienta que tenemos es el sistema de información científica y académica que es el gestor curricular donde figura todo el currículum científico desde el punto de vista investigador, docente, de gestión, de prestación de servicios, de transferencia de tecnología de cada uno de los profesores investigadores de la región. Herramienta que aprovecho para decir tenemos un proyecto piloto acá en Ecuador con la UTPL para adaptarlo a las peculiaridades de las universidades ecuatorianas. ¿Qué hacen las universidades a partir de esa base de datos, de esa herramienta? pues organizar por ejemplo qué publica de cada uno de los profesores que intervienen en un programa. Ahí aparece una ficha personal con los datos correspondientes a cada uno de ellos. En el caso de la Universidad de Sevilla ese sistema se llama SISIUS y permite consultar en tiempo real las capacidades demostradas, la visibilidad que hablábamos antes, de todas y cada una de las personas que intervienen en los programas de la Universidad de Sevilla. El segundo punto que hablábamos era ¿merece la pena formarse? Esa es la pregunta que hacen los jóvenes y las familias cuando van a la universidad. Está claro que desde el punto de vista de valores, competencia, cultura, seguro. Pero ¿y desde la inserción laboral? Nosotros tenemos una operación estadística que es la encuesta de adecuación entre la cualificación y la formación que se lo hacemos a los trabajadores. Y vemos, esta es una de las muchas tablas y 850 tablas, pueden ustedes consultar todas las que quieran en la web, que si comprobamos la formación de aquí a la izquierda, personas escolarizadas que no tienen una titulación a los 16 años y hacia abajo llegamos al doctorado y comprobamos con los trabajadores no cualificados, los administrativos, jefe de grupo, otros trabajadores cualificados, puesto que requieren obligatoriamente título universitario y personal de dirección, es evidente que la titulación sirve y mucho. Muy pocos personas de doctorado o de máster tienen un puesto no adecuado a su nivel de cualificación en nuestro país. Por tanto, simplemente con tablas como esta vemos hasta qué punto puede ser rentable. Pero más importante que las magnitudes macro, que son estas, están los resultados que se deducen de encuestas, que en este caso las realiza el Centro Andaluz de Prospectiva, las que he puesto aquí, pues, la opinión de las empresas en relación a la oferta formativa y en relación a hasta qué punto las personas que le llegan a ellos están formadas adecuadamente o no para sus necesidades. Son operaciones que nos permiten ir viendo la adecuación de la formación a las necesidades sociales. A nivel nacional, es la Agencia Nacional, la ANECA, la que realiza este tipo de estudios y el Instituto de Evaluación, que tiene un sistema de indicadores, por ejemplo, de inserción laboral de los universitarios. Les decía que con esto podemos tener una foto de la realidad. pero, ¿qué hacer para mejorar? Un ejemplo de iniciativa que está dando buenos frutos es lo que nosotros llamamos jornadas doctorales. Hasta el año 2000 en España prácticamente toda la capacidad de formación de doctores que teníamos era absorbida por las universidades y por los organismos públicos de investigación. Realmente era autoformación de recursos humanos porque había un proceso de crecimiento tan grande del sistema universitario que absorbía a todo doctor prácticamente que quisiera quedarse en la universidad. Hemos visto los datos de antes que tenemos una capacidad de producción de en torno a 8.000 doctores. no necesitamos 8.000 doctores en el sistema educativo universitario ni en los organismos públicos de investigación como tasa de renovación anual ni mucho menos y menos ahora en tiempos de crisis. Por tanto el planteamiento de estas jornadas ha sido poner en contacto a los doctorandos con el tejido productivo con las empresas con la administración para lograr que no sean útiles solamente como profesores universitarios o como investigadores de organismos públicos de investigación sino que sean útiles como investigadores para la industria para las empresas o para la propia administración. Por tanto en el caso de las últimas jornadas del 2011 aquí tenemos los objetivos pues indagar sobre el papel en el tejido empresarial e industrial y en definitiva capacitarlos para que al final el doctorado facilitarle su incorporación al mundo de la empresa porque la empresa ha participado en su formación y son iguales doctores que los otros con el mismo rigor con la misma exigencia y yo diría algunas veces muchas veces más porque aplicar la investigación a problemas reales, industriales, sanitarios etcétera pues requieren un enorme nivel científico. Otro aspecto que se han producido por ejemplo es que se ha puesto el énfasis en coordinar diferentes programas de doctorado a través de las escuelas ¿por qué? porque precisamente las áreas que son más prometedoras son las que están en la frontera de diferentes disciplinas y entonces doctorados temáticos en un área difícilmente pueden resolver los problemas reales de la ciencia actual para poder compaginar esas interdisciplinaridades es más fácil desde una escuela de doctorado multidisciplinar que desde una área departamental concreta. Otro cambio de la legislación española ha sido que se da un plazo para terminar la tesis antes no lo había ahora si en tres años para alguien que esté en exclusiva o cinco años que esté a tiempo parcial no lo ha leído pues no le ha servido para nada su formación previa tiene que volver a empezar son con fechas dentro respecto a la cooperación internacional y ya voy terminando solo citar ejemplos de cooperación de la Universidad de Sevilla acá con la UTPL en cursos de posgrado cursos de expertos en el área de gestión evaluación y dirección de la calidad o bien doctorados en este caso en mi área temática de estadística e investigación operativa pero yo destacaría dos grandes herramientas de cooperación y precisamente son las que ya han sido explicadas antes de mi intervención en primer lugar la UIP me ahorro hablar de ella estaba preparada la transparencia antes de escuchar a don Víctor Cruz y con ejemplos como la formación de posgrado en dirección de instituciones de educación superior que hemos tenido acá en Ecuador en la SPOL donde han participado 46 directivos de universidades ecuatorianas o la propia organización que hoy nos acoge iniciativas como la que hoy estamos desarrollando son buenas herramientas para mejorar la cooperación en el posgrado y por ello yo termino dándole las gracias por la posibilidad de venir aquí a un evento que favorece la mejora de la formación universitaria en nuestros países gracias agradecemos al doctor José Luis Pino la magnífica exposición que ha hecho sobre el espacio europeo de educación superior y en concreto sobre grado y posgrado en España y todas las posibilidades que tiene luego en las preguntas podremos despejar algunas dudas presento a continuación al doctor Ricardo Miguel Pérez es biólogo de la facultad de biología de la universidad michoacana desde el año 1986 y en algunos de sus trabajos diplomado en planeación y evaluación de la educación superior en metodología de la investigación es doctor en ciencias en recursos bióticos por la universidad autónoma de Querétano y obtuvo el grado en el año 2004 recibiendo mención honorífica actualmente es profesor investigador a tiempo completo adscrito a la facultad de biología de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo miembro del núcleo académico básico del programa de maestría en ciencias de ingeniería ambiental de la misma universidad también profesor invitado en el programa institucional de maestría en ciencia biológica de esta misma universidad y profesor invitado en el programa de maestría de manejo integrado de cuencas del doctorado de recursos bióticos de la universidad autónoma de Querétano también se ha desempeñado como secretario administrativo de la facultad de biología miembro de la academia de posgrado de la facultad de la universidad michoacana y delegado perdón jefe de la división de estudios de posgrado de esta misma universidad le agradecemos su presencia en este evento buenas tardes a todos en primer lugar hoy en méxico se celebra el día de la madre se le va a ser muy importante por el poco reconocido que en méxico por lo menos se tiene a un papel tan digno y bueno aprovecho para felicitar a todas las madres aquí presentes que además de ese papel tan digno pues ahora combinan con ser miembras de la economía y entonces pues muchas felicidades a todas en segundo lugar agradezco al comité organizador la oportunidad que se nos ofrece al consejo mexicano de estudios de posgrado para participar en este importante evento y bueno la presentación que ahora que nos lo pongan tiene que ver con la oferta mexicana en materia de estudios de posgrado pero bueno quise ampliar un poco más explicar cómo es que méxico ha ido desarrollando estos estudios de posgrado y espero que el tiempo me sea suficiente bueno no sé debo hacer algo acá para entre Gracias. 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 Bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación. Y bueno, el posgrado, esto antes de que se me haga una crítica de carácter gramatical, en México usamos la palabra posgrado sin la T. Bueno, en México se ha considerado como la cúspide de todos los procesos de formación, al igual que en la mayoría de los países, pero algo que es relevante considerar es que en el Programa Sectorial de Educación Superior 2007-2012 y en el Plan de Desarrollo de los mismos años, se ha considerado que la diversificación del posgrado como un concepto importante, como algo que en México se le está dando mucha validez. Sin embargo, parece que los mexicanos entendemos una misma palabra de manera muy distinta y entonces lo que hace falta, y en eso está trabajando el Consejo Mexicano del Instituto de Posgrado, es en impulsar una ley nacional de posgrado en donde queden claros muchos de estos conceptos, puesto que el concepto de diversificación más bien parece ahora en México considerarse como un concepto de dispersión. De carácter nominal, por ejemplo, podemos tener muchos programas de posgrado que se llaman, que son lo mismo, pero se llaman de manera diferente, ¿no? Administración en empresas, administración en empresas familiares, etcétera. Podríamos dar muchísimos ejemplos, pero entonces en México ahora estamos trabajando en esta ley para unificar criterios y también para tener un estatus de reconocimiento legal que permita fortalecer mucho más los apoyos. México es un país que en los últimos años, me refiero a las últimas dos décadas, le ha apostado al paradigma de calidad, tanto en el pregrado, en el nivel de licenciatura para nosotros, como en el posgrado. Y bueno, un programa educativo, desde su conformación, debe de ser sometido a un proceso de auto-evaluación. Para esto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene la instrumentación necesaria para que cualquier programa de posgrado, desde que se está creando, haga procesos y ejercicios de auto-evaluación y entonces pueda solicitar un reconocimiento que es dentro del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. Todos los programas de posgrado en México, este debiera ser su objetivo, aunque no todos lo persiguen. De manera también importante, es que en la conformación de programas de posgrado, están participando el programa de mejoramiento del profesorado y el Sistema Nacional de Investigadores. Cualquier programa de posgrado debe de cumplir con indicadores relacionados al Sistema Nacional de Investigadores. Si un programa de posgrado, por ejemplo, aspira a ser de competencia internacional en México, es necesario que el 100% de los miembros del núcleo académico básico que lo conforman, pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores. Este sistema tiene varios niveles, bueno, cuatro niveles, y se exige que al menos dos miembros del núcleo académico sean de niveles SNI 2 y de nivel SNI 3, y preferentemente se tengan miembros honoríficos del Sistema Nacional de Investigadores. En el caso del programa de mejoramiento del profesorado, es un programa que fortalece a las universidades a través del reconocimiento de su personal de calidad, y entonces ahora es importante considerar que cualquier programa educativo esté también mejorando los indicadores de su propia universidad, es decir, no solamente mejoran los indicadores de un programa o los indicadores personales, como en el caso de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, sino además fortalecer los indicadores de la universidad en donde está adscrito. Y bueno, entonces, en México tenemos ocho mil quinientos veintidós programas de posgrado nominales, sin embargo, el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado ha hecho una investigación de diagnósticos sobre el número de programas, y es mucho mayor el número de programas que existen en México. Sin embargo, de estos ocho mil quinientos veintidós programas, en el último censo que el Consejo Nacional presentó apenas en marzo de este mismo año, se considera que sólo hay mil trescientos once programas de calidad, es decir, que pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Estos programas que pertenecen a este padrón, están tanto en escuelas privadas como públicas. Si nosotros vemos en el escenario nacional el total de programas, nos damos cuenta que las instituciones privadas o particulares atienen el 63% de estos programas, pero si revisamos por los niveles en que se ofertan, nos damos cuenta que se invierten los papeles, es decir, las instituciones privadas fortalecen más o trabajan más en el nivel de maestría, en tanto que los programas doctorados son las instituciones de carácter público. Dentro del nivel de maestría, en estas tres grandes áreas, se concentran casi todos los programas de posgrado, hay cinco mil ochocientos cento y cinco programas de maestría, pero de estos solamente setecientos cuarenta y uno están registrados, o tienen un reconocimiento dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. El escenario que se muestra en relación al área de Humanidades, Ciencias Sociales, donde también se incluye educación, por ejemplo, este será el dominante, es decir, en México este es el área en donde existe un mayor número de programas educativos de posgrado. En el doctorado existe un escenario más o menos parecido, pero en la oferta nacional solo hay ochocientos ochenta y cinco programas de doctorado, de estos cuatrocientos doce pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y bueno, el escenario es más o menos parecido si lo revisamos por áreas. ¿Cuál ha sido el resultado de esta apuesta que México ha hecho sobre calidad? El programa más antiguo en México de posgrado es el programa en ciencias, es el doctorado en ciencias en física que fue creado en 1939 en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero entre ese año y la década de los sesentas en México apenas rebasábamos el total de unos veinte programas de posgrado. A partir de mil novecientos noventa y uno que se puso en apuesta trabajar sobre la calidad, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología emitió una convocatoria para pertenecer a algo que ellos llamaban padrón de excelencia, en donde había que cumplir una serie de criterios de calidad. Y vean cómo el crecimiento de los programas entre mil novecientos noventa y uno y el dos mil, pues fue realmente bajo, de hecho hacia la última parte de esta década disminuyó el número de programas que pertenecían a este padrón de excelencia. A partir del año dos mil, el mismo Consejo impulsó el programa de fortalecimiento al posgrado nacional, en donde cambiaron los indicadores y también los objetivos. Ahora los objetivos eran fortalecer el programa nacional y convocar a las universidades e instituciones de educación superior a que fortalecieran al interior sus propios programas. Y vean el resultado, se incrementa notablemente, ahora tuvimos un crecimiento al sesenta por ciento. Pero a partir del dos mil siete, que nace el padrón nacional de posgrados de calidad, el crecimiento es todavía mayor, hemos tenido un incremento del noventa y cuatro por ciento. ¿Por qué? Porque pertenecer al padrón nacional de posgrados de calidad, le ofrece a los programas certidumbre en muchos aspectos. En primer lugar, el reconocimiento de calidad. Y en segundo lugar, el CONACYD está ofreciendo a través de un reglamento nacional de becas, becas a los estudiantes que participan en estos programas. Es decir, un estudiante que se matricula en un programa PNPC, tiene garantizado una beca para que tenga sus estudios, pero también hay exigencias, por ejemplo, se reclama que un programa PNPC sea de tiempo completo. Y también existen otro tipo de apoyos, a cada uno de los programas se le apoya en lo particular a través del sistema que forman la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con beneficios económicos, por ejemplo, el programa de fortalecimiento de la matrícula o el incremento de recursos económicos o los programas por incremento en la matrícula. Pero también existen otro tipo de indicadores que tienen que ver con los profesores. Se facilita la movilidad entre profesores, su pertenencia a redes, etcétera, etcétera. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es quien tiene el reglamento para otorgar becas dentro de este programa o de este padrón nacional de posgrados de calidad. Y vean el notable incremento conforme fueron avanzándose en estos paradigmas de calidad y modificando los indicadores. Y bueno, en este momento, más de 39 mil estudiantes de posgrado en el país reciben beca. El Programa Nacional de Posgrados de Calidad es un esfuerzo por construir consensos. Básicamente, se tienen diferentes grupos de enfoque que están trabajando en distintos tipos de programas que permiten la discusión y el aporte de los actores principales del posgrado. Este es uno de los papeles del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado. Reunir a los actores principales, como decía el primer ponente, los que meten la mano donde la papa está caliente, ¿no? La idea es que el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado esté participando en distintos eventos que permitan fortalecer al padrón nacional de posgrados de calidad. Y bueno, entre los logros, por ejemplo, apenas el mes pasado, se abrió la convocatoria para evaluar a las especialidades médicas, está ahorita en proceso una convocatoria de piloto para posgrados a distancia, y ya algo que se está construyendo y se tiene mucha discusión es posgrados en la industria. Sin embargo, el escenario tiene dificultades de orden, de centralización de la educación superior y particularmente en materia de posgrado. Esto que ven aquí es el comportamiento del Distrito Federal, estos son los estados en cuanto a la descentralización, es decir, en cuanto al número de posgrados conforme hemos avanzado en estas décadas, en los estados se ha incrementado muy notablemente el número de posgrados y en el Distrito Federal más bien han ido así a la baja. Sin embargo, este crecimiento a nivel nacional, es decir, esta diversificación y la extensión de los programas de posgrado y particularmente por su pertenencia al PNPC, pues ha dado resultados muy importantes. Uno de esos avances es que actualmente el 46.6% de la oferta nacional se encuentran en el PNPC con respecto a doctorados y el 13.6% de las maestrías están inscritos en el PNPC. En el programa de becas también hay incrementos, dada la relación PNPC y el reglamento de becas, pues entonces ahora estamos teniendo un importante crecimiento en el número de becas y debo decirles que los montos de estas becas realmente no son tan pequeños. En pesos, bueno, en dólares, para estudiantes de maestría, la beca está por el orden de los más o menos unos 450 a 500 dólares mensuales y en el caso del doctorado, rebasa los 900 dólares mensuales. Es decir, el CONACYD ha estimado que un estudiante puede vivir con el orden de 5 mil pesos en la moneda nacional mensual en cualquier parte del país. Y la beca de la maestría en pesos es de 8 mil 400, en tanto que la del doctorado es del orden de los 12 mil pesos mensuales. También existe un importante programa de becas de estudiantes mexicanos que quieren estar en el extranjero, solo que ahora para fortalecer a este padrón, la política nacional es que un estudiante mexicano que quiere estudiar en el extranjero debe de estar en un programa que no tenga equivalente dentro del padrón nacional de postrados de calidad. También se apoya a estancias postdoctorales y el programa de apoyo a las vocaciones que está atendiendo el orden de 13 mil jóvenes talentos. Asociado a esto hay un programa que está en el pregrado, en la licenciatura, que es el programa del FIN, que es operado por la Academia Mexicana de Ciencias, que es un programa que fortalece al posgrado. Desde los estudiantes en la licenciatura están siendo orientados y animados a que estudien el posgrado. El PNPS tiene una composición actual de 1.331 programas y especialidades, es apenas el 13%, el doctorado reúne el 31% y el 56% es la maestría. Es decir, los mayores apoyos en este momento están orientándose hacia las maestrías. Y este PNPS tiene estos cuatro niveles, los programas de reciente creación, los programas que están en desarrollo, los programas consolidados y los de competencia internacional. En ese sentido se incrementan los indicadores, son más exigentes conforme nos avanzamos hacia la competencia internacional. Y bueno, notemos que un importante número de los programas, es decir, el 43% de estos 1.300 programas en México se encuentran actualmente en el nivel de programas consolidados. ¿Qué significa eso? Lo traducimos a núcleos académicos básicos de calidad. Es decir, el personal académico que está participando en estos programas tiene membresía en el Sistema Nacional de Investigadores o cuentan con el reconocimiento del perfil PROMED deseable. Tienen instalaciones adecuadas y suficientes para que se operen los programas y se cuenta también con los recursos financieros suficientes para que los programas estén operando. En cuanto a que el PNPC cómo anda en los sectores, es importante destacar que las instituciones públicas estatales son quienes tienen el mayor número de programas registrados en el PNPC. Y bueno, hay diferentes organizaciones, tipos de instituciones de educación superior que están participando dentro del Padrón Nacional de Poderados de Calidad. Pero es importante resaltar que no existen sectores desatendidos. Pertenecer al Padrón Nacional de Poderados de Calidad es un acto volitivo. Es decir, los programas deciden si participan o no en el PNPC. No es de obligación para un programa pertenecer. Con eso también quiero decirles que el hecho de que un programa no pertenezca al PNPC no necesariamente significa que no es un programa de calidad. Hay programas de calidad por la capacidad de instalación en esos centros donde se esté operando, pero que no pertenecen al Padrón Nacional porque no es de su interés como programa. Esto sucede mucho con aquellos programas que son autosuficientes. Esta apuesta a la calidad tiene consecuencias. En términos de competencia internacional, entre el 2001 al 2011 se ha incrementado de 30 programas a 120 en el país, que es el nivel más alto de exigencia de calidad en un programa de posgrado. Se ha incrementado el número de programas. En el 2001 había 421 programas registrados en el Padrón de Excelencia del CONACYT. Ahora hay 1.300, bueno, esto ya cambia, 1.335. Y también se ha incrementado el número de becas de 11.934 a más de 39.000 estudiantes con beca en el posgrado mexicano. También las estancias postdoctorales han variado. En el 2008 se tuvo una gran cantidad. Ahora en el 2011 disminuyó, pero debo decir que muchos de estas estancias postdoctorales han venido a fortalecer el posgrado nacional. Son personas que están ahora trabajando en el posgrado nacional. Y también los programas, pues, se han visto muy, de manera muy importante, apoyados por estas estancias postdoctorales. También dicho sea de paso, al revisar la composición del Sistema Nacional de Investigadores, se ha observado que el incremento en el número de miembros en este programa tiene que ver con el Padrón Nacional de Postdoctorales de Calidad. Es decir, son egresados de estos programas de calidad los que están ahora conformando al Sistema Nacional de Investigadores. Y en ese sentido, la centralización todavía es un reto importante a vencer en el país. En el área metropolitana, el Distrito Federal, las instituciones de educación superior son quienes concentran el mayor número de profesores investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, en tanto que en los estados se está por debajo de la media nacional en la relación entre miembros del Sistema Nacional de Investigadores y programas de calidad. Sin embargo, se atiende mucho más estudiantes. La matrícula en los estados es mayor que en la zona metropolitana por el número de programas que también es más alto en los estados que en el Distrito Federal. Bien, por cuestiones de tiempo, solamente quiero anunciar ahora que en este momento hay mil quinientos setenta estudiantes extranjeros que están estudiando en estos programas de calidad, porque las leyes mexicanas reconocen que una persona que ingresa legalmente al país es meritoria de lo que en la Concepción Mexicana son las… ¿cómo se llama esto? Se fue la palabra, pero bueno, cualquier estudiante, cualquier persona extranjera legalmente inscrita, que entre legalmente al país tiene los mismos beneficios que los mexicanos. Es decir, un estudiante extranjero que ingrese a un programa del Padrón Nacional de Postgrados de Calidad es meritorio de beca. Esto también lo voy a obviar un poco. Y solamente estos trabajos tienen que ver ahora con el reconocimiento internacional de México. Todavía no estamos al nivel de Brasil. El ochenta por ciento de los egresados de doctorado en Latinoamérica son brasileños o egresan en Brasil. Pero bueno, México está avanzando de manera importante apostando a la calidad. En el ranking Shimago también estamos ubicados en segundo lugar en el número de publicaciones. Y algo que es muy importante es que ahora en México estamos trabajando en postgrados en la industria. ¿Qué es lo que persigue México con tener postgrados a su ser a la industria? Pues es estimular la inversión privada en el conocimiento de innovación. Es decir, estamos buscando mecanismos que nos permitan que haya una mayor inversión por parte de la industria en la investigación. Pero también estamos buscando que los estudiantes que egresan de estos programas pues estén haciendo en la industria. Es decir, que su proceso de aprendizaje sea haciendo en la industria y por supuesto aspiren a mejores condiciones que les permitan opciones de empleo. Lo cual todavía es un reto muy importante en México. Desgraciadamente no existe una política tampoco en México para absorber a los egresados de los programas de calidad excepto en las universidades. Las formas de contratación en las universidades públicas en este momento en México tienen que ver con que los estudiantes ya sean retenidos o repatriados en el caso de que hayan estudiado en el extranjero si son egresados de programas que pertenecen al padrón nacional de posdados de calidad. Estos programas de retención y repatriación han estimulado también mucho la participación o el incremento de la matrícula en este tipo de programas. Y en este sentido las buenas prácticas que han sido impulsadas por el Consejo Mexicano y Estudios de Postdados tienen que ver con elevar la calidad incrementar la cobertura con planear y hacer de la planeación y la evaluación procesos constantes y continuos incentivar la colaboración interna y externa y en este sentido en México estamos ahora trabajando mucho en crear programas interinstitucionales programas institucionales y programas compartidos. Es decir, formar redes de colaboración también es parte de este paradigma de calidad en el que ahora en México se está impulsando. Tener planes de estudios cada vez mejores pero pertinentes y núcleos académicos básicos compuestos por grupos de investigadores independientes que estén activos y sobre todo que estén comprometidos que se organizan en academias cuerpos académicos y participan en redes. Es decir, también se está apostando mucho a que los núcleos académicos en esos programas de calidad estén constituidos por personas activas en redes. La colaboración es pues también un principio importante del posgrado nacional. Mejorar la eficiencia terminal incrementar la infraestructura son de las acciones que se están impulsando a través del Consejo Mexicano de Estudios de Postgrado. Muchas gracias a todos por su sesión. Agradecemos al doctor Ricardo Miguel Pérez del Consejo Mexicano de Estudios de Postgrado esta amplia exposición sobre y completa sobre los postgrados en México con esta identificación de los programas de calidad y las diferentes normativas que existen para los postgrados dentro del país y fuera de ellos. Muchísimas gracias doctor. Y damos la palabra a la siguiente expositora Janet Jiminyan que es directora de Postgrados de la Universidad Abierta para Adultos de la República Dominicana. Le damos la más cordial bienvenida y ella entre sus investigaciones destaca haber investigado sobre la deserción de estudiantes en la Universidad Abierta para Adultos la UAPA y también participa en el proceso de formación de alumnos de maestría sobre nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Muchísimas gracias por su presencia y le damos la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitarme y también auspiciar este espacio donde nos permite socializar las diferentes experiencias a nivel de postgrado y la vinculación con la colectividad. En este momento yo le voy a presentar nuestra experiencia de postgrado en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Primero vamos a ver lo que somos. Somos una institución privada sin fines de lucro con personería jurídica y con patrimonio propio. Es la primera universidad a distancia en nuestro país República Dominicana. Fue creada por la Fundación Pro Universidad Abierta para Adultos y es regida por la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sus reglamentos y sus políticas. Nuestra misión en la escuela de postgrado es formar especialistas para el ejercicio profesional con alto componente de la investigación científica, capaces de realizar y dirigir proyectos que permitan promover y generar conocimiento para el desarrollo social, cultural, científico, económico y tecnológico de un país cambiante y globalizado. Nuestro modelo educativo se fundamenta en el modelo educativo por competencia centrado en el aprendizaje que está en correspondencia con los planteamientos de la UNESCO Informe de LOR. Los programas de postgrado en la universidad son desarrollados bajo el sistema de educación a distancia y estos se caracterizan primero por un aprendizaje independiente, es decir, nuestros alumnos son los responsables de su propio aprendizaje. Por la comunicación multidireccional, esto es fundamental en nuestra educación a distancia, ya que esta educación debe de darse ya sea mediada o directa, ya tomando en cuenta los medios que la universidad pone al servicio tanto de los alumnos como de los docentes. Tiene, es flexiva y se caracteriza también por la utilización de los medios didácticos y tecnológicos. vamos a ver un poquito de la historia de nuestra institución porque somos una institución que fue creada en el 1995 y mediante el decreto 230 del 95 dota a la universidad la personería jurídica y la capacidad de expedir títulos académicos como lo hacen cualquier otra institución en nuestro país a nivel superior, lo cual contamos con 17 años de fundada. En 1998 es que se celebra nuestra primera graduación con 36 nuevos profesionales de las diferentes áreas del saber. En el 2001 la UAPA inicia la oferta de posgrado. La oferta de posgrado que tenemos está a nivel de especialidad y maestría. También en los posgrados abarcan en verdad de los doctorados. En este caso lo es importante significar de que en nuestro país República Dominicana no contamos con programas doctorales propios sino que cada institución a través de los convenios con las distintas instituciones a nivel internacional se han preocupado por la formación de sus docentes y directivos a nivel nacional. y más adelante les voy a presentar la experiencia que tenemos que fue a través del convenio con la UNED de Costa Rica en la cual se formaron doctores que eran docentes de nuestra institución y directivos y otros directivos de otras instituciones. En el 2002 se graduó la primera corte de programa de posgrado en la universidad. En el 2002 el Conecí aprueba el recinto de Santo Domingo Oriental nosotros tenemos una sede en la provincia de Santiago y contamos con dos recintos uno en Santo Domingo Oriental y uno en Nagua lo cual mediante el Conecí fue aprobado en el 2002 el recinto de Santo Domingo Oriental en el 2004 se aprueba el recinto de Santo Domingo Oriental Nagua y en el 2004 es cuando iniciamos el doctorado latinoamericano en educación con el convenio con la UNED de Costa Rica este inicia con la participación de 22 docentes y directivos de nuestra institución y también con otras de otras instituciones en el 2008 la UAPA se incorpora como miembro de la cátedra UNESCO con el inicio de la primera con la primera corte de la maestría en gestión de información en el 2009 se gradúan 15 docentes y directivos del doctorado latinoamericano en educación en el 2009 iniciamos el primer programa de maestría en legislación de tierras que fue nuestro primer programa a ofrecerse virtualmente es importante indicar que nuestra institución es la primera institución también en ofrecer programas virtuales a nivel de posgrado en el 2011 se inicia el proceso de reforma curricular y los planes de estudio que se aplicarán a partir del cuatrimestre de 2012 en el 2012 se celebró nuestra trigésima cuarta graduación ordinaria para completar un total de 10.289 ingresados y de los cuales 883 son de posgrado vamos a ver nuestra oferta curricular nosotros nosotros ofrecemos 10 programas de maestría y especialidad de la universidad dentro de la universidad pero contamos con tres programas a nivel internacional que a través de los diferentes convenios que ha venido realizando la universidad se ha implementado y esto ha fortalecido verá el posgrado en la universidad y en el país entonces contamos estas son las diferentes maestrías que ofertamos y las especialidades en gerencia de recursos humanos en gerencia de recursos humanos donde centros educativos ya a nivel con titulación extranjera contamos con la maestría en gestión de información que con la universidad de La Habana Cuba y la universidad de Murcia España la gestión y comercialización turística que con la universidad de Matanza Cuba y la calidad de software que es con la universidad de ciencias informáticas La Habana de la con la maestría en gestión de la información ya tenemos una primera corte que más adelante vamos a explicarle un poquito cómo ha sido esta experiencia de fortalecimiento y de vinculación con la universidad la estadística de participante activo que tenemos son 768 la cual en la maestría de legislación de tierras que es en el área de derecho es la que tiene mayor número de participantes o de alumnos esto es para ustedes no será significativo pero para nosotros sí es un indicador de crecimiento ya que la universidad ofrece tener un sistema de educación a distancia ha rompido esquema con lo que tiene que ver con la poca confianza que tiene la población en este tipo de sistema y lo cual con esta cantidad nosotros hemos es un indicador de crecimiento en estos programas la estrategia metodológica que empleamos es activa participativa y democrática las técnicas de aprendizaje se basa en las actividades de lo que aprenden dentro de este contexto la universidad prioriza aquellas técnicas de aprendizaje de aprendizaje que se fundamenta en los principios de aprender haciendo y aprender a aprender entre estos podemos citar la elaboración de proyectos los estudios de casos resolución de problemas foros chat entre otras los recursos que utilizamos son varios entre ellos podemos citar las bibliotecas que tenemos un espacio físico y también bibliotecas virtuales también contamos con libros y unidades didácticas lo cual se apoya las actividades académicas también la plataforma Moodle que es un espacio de interacción entre los participantes y el docente contamos con salones lacto data show sala de videoconferencia que esta es muy utilizada en nuestra universidad contamos porque los programas virtuales se fundamentan como con con esta herramienta se fortalece con esta herramienta donde se da un intercambio de conocimiento entre los actores de este proceso y el internet como fuente de información verdad para la generación de contamos también con un centro universitario de información y comunicación educativa el cual este ofrece servicio y soporte audiovisuales soporte de proceso en educación en línea también asistencia tecnológica al proceso docente y la elaboración también de materiales didácticos y multimedia en cuanto al doctorado que realizamos en por convenio con la unidad de costa rica en la cual le dije anteriormente que participaron 22 personas docentes de la institución y directivo estos en el 2009 se graduaron 15 de los 22 y 3 están en proceso ya de finalizar la tesis la modalidad que se utilizaba era que los docentes venían al inicio o al final de cada una de las asignaturas y ya la asesoría era a distancia el modelo era a distancia semi presencial entre la línea de investigación de este doctorado son las siguientes la gestión de la información gestión de la educación la evaluación educativa era una de las líneas de este doctorado currículum estrategias psicopedagógicas formación docente tecnología educativa deserción escolar estrategias didácticas valores manejo de la disciplina y repitencia esta línea tomando en cuenta las necesidades de nuestra sociedad la experiencia de internacionalización de la UAPA con la cátedra de la UNESCO en gestión de la información esta maestría fue iniciada en 1995 y tiene 12 generaciones terminadas y 3 en ejecución entre las cuales hay 150 titulados estamos ahí Cuba México y República Dominicana tiene una certificación de calidad por el sistema nacional de acreditación de posgrado de Cuba y en el 2009 se le dio la categoría de excelencia tiene esta maestría titulación de la Universidad de La Habana el objetivo de esta maestría en gestión de la información era preparar a especialistas y directivos para la gestión de la información y el conocimiento para la toma de decisiones inteligentes en las organizaciones el comité académico de la maestría estaba formado por la doctora Elena Fon que era la coordinadora de la Universidad de La Habana ahí tienen otros coordinadores desde distintos países y la desde nuestra institución la doctora Magdalena Cruz que era la coordinadora desde la Universidad Abierta para Adultos UAP la relevancia del programa de la maestría es que se hace énfasis en preparar especialistas y directivos con alta calificación para el manejo de los recursos de información tecnológicos y el conocimiento en diversas en diversos tipos de organizaciones aquí pueden ver el programa cuenta con 18 asignaturas las líneas de investigación de esta maestría es gestión del conocimiento gestión de la información modelos de gestión de la información propuestas de plataforma en educación a distancia automatización de procesos de bibliotecas alfabetización tecnológica y uso de herramientas en la educación en línea esta maestría ha venido a fortalecer la gestión universitaria porque muchos de los miembros que participan en esta maestría son directores o gestores de otras instituciones lo cual a través de esta maestría han venido a fortalecer la gestión que realiza desde sus universidades la estructura de la maestría de los encuentros se dan cinco encuentros presenciales más o menos y ya los demás se hace virtualmente se da un encuentro inicial y al final se hace a través de actividades a distancia los logros más relevantes es que hay una estrategia de cooperación con los docentes visitantes se han impartido dos cortes se han matriculado las autoridades principales de las diferentes universidades del país y tenemos egresado 14 y hay otra corte que está finalizando que tiene 16 bueno pues cuestiones de tiempo vamos a pasar esta parte para ir avanzando entonces vamos a ver los logros que hemos tenido desde el posgrado está el fortalecimiento de la investigación en la universidad tenemos también la calidad de los programas ofertados ya que los docentes tienen nivel de maestría y doctorado y en los programas que hemos hecho convenio con las instituciones el 100% de los docentes tienen doctorado doctorado también pone a la disposición de la sociedad 183 profesionales especialistas en las diferentes áreas y 457 profesionales en el área de legislación de tierras que es nuestra maestría que tiene mayor fortaleza ya que aquí en esa maestría se han formado los jueces de los tribunales de tierras de nuestro país y es la única institución también en ofrecer este programa y tener egresado en la misma también con la maestría y con el doctorado en educación se han desarrollado investigaciones orientadas al fortalecimiento del sistema educativo nacional y con los y que los egresados del programa tienen una visión más crítica para asumir nuevas posiciones en beneficio del desarrollo de la educación dominicana también ha preparado 14 especialistas en gestión de centros de documentación y bibliotecas a través de la maestría en gestión de la información los cuales resultan escasos en nuestro país porque a nivel nacional no se ofrecen carreras en este ámbito también está el fortalecimiento del sistema empresarial con la disponibilidad de especialista competente tanto en el área de recursos humanos como marketing empresarial también estamos considerada como una de las instituciones con la contribución en la formación doctoral de los docentes y directivos oferta programas programas de posgrado virtuales siendo la primera en el país en ofertar en esta modalidad y también algo muy innovador es que hemos trabajado con la reforma curricular unos planes de estudio por competencia lo cual es hemos definido la unidad del crédito como la forma la base para medir o cuantificar las actividades académicas y que éstas puedan dar respuesta o ayuden a responder al desarrollo de las competencias que tenemos definido en nuestro programa de estudio además también con esto hemos tomado en cuenta el modelo ECTS que es el crédito europeo lo cual tiene como finalidad de nosotros ir homologando nuestro programa de estudio lección aprendida ya para terminar que a través del intercambio y la cooperación interinstitucional se pueda formar especialista en área que representa una necesidad en el país la utilidad y los aportes de los medios tecnológicos para llevar a cabo programa de postgrado a través de la virtualización y la experiencia de las coordinaciones que hemos tenido en la universidad y también la capacidad y creatividad del claustro docente así que muchas gracias por sus atenciones muchísimas gracias a la doctora Yanet Jiminyan de la guapa de república dominicana sobre esta exposición de postgrados que oferta esta universidad y también los programas de doctorado que tienen con la UNED de Costa Rica en honor al tiempo que ya estamos sobrepasados vamos a dar paso únicamente a dos preguntas muy concretas si alguien de la sala tiene y decir la disponibilidad de los ponentes para que fuera de esta sala puedan hacer cuantas preguntas ustedes consideren pertinentes solamente dar paso ahora a estas dos preguntas breves gracias gracias en honor al tiempo voy a ser bastante breve pero poner un par de reflexiones el de doctor Pino hablaba sobre merece la pena formarse y justamente es la aplicación de los graduados en programas de postgrado y sobre todo de doctorados se hablaba de que por ejemplo cuando un graduado va a buscar un puesto los puestos son bastante escasos en nuestro país sobre todo el tema de empleo de desempleo y subempleo son la suma de los dos bastante alarmantes pero la pregunta que yo hago y la reflexión es ¿por qué buscamos puestos de trabajo dentro de lo que es la aplicación tanto de postgrados maestrías doctorados y no creamos fuentes de trabajo o sea la parte del emprendimiento creo que es un punto importante a considerar no solo buscar el posicionamiento dentro de lo que es la demanda laboral sino la creación de nuevas fuentes de trabajo y ahí creo que dentro del clima de negocios es importante el apoyo en la parte de financiamiento de nuevas iniciativas y el crear una red de condiciones para que puedan ejercer no solo dentro de la parte laboral sino en la parte de creación de nuevas empresas y nuevos puestos en la parte de investigación también es otra reflexión importante generalmente en un inicio la universidad como tal generaba sus propias investigaciones y después veía cómo colocar esas investigaciones en el mercado empresarial yo creo que habría que darle un giro y buscar cuáles son los requerimientos del mercado empresarial para aplicación de las investigaciones es decir no investigación pura sino una investigación aplicada que creo que es importante luego otro punto que creo que también hay que rescatar y creo que se ha estado hablando a lo largo de la mañana de hoy es crear realmente redes en la cual nosotros unamos en un proceso de sinergia cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros aportes que podríamos hacer realmente a la sociedad y por último determinar cómo se puede esto hacer algún nivel de trascendencia a través de publicaciones que puedan no sólo servir para procesos puntuales sino que eso pueda ser un poco más en procesos de sostenibilidad muchas gracias más que una pregunta es una reflexión sobre la mejora del mundo que comparto en su línea general yo lo que puedo dar es una reflexión la formación por sí sola no arregla los problemas tiene que haber unas condiciones sociales es una condición necesaria no una condición suficiente sin educación no hay mejor calidad de vida pero sólo con educación tampoco hay mejor calidad de vida entonces ese es un aspecto y se ha referido a varias cuestiones incentivar la creación de empleo por parte de los posgraduados sí yo le puedo comentar que en España hay muchos programas que van orientados a favorecer el emprendimiento por parte de los estudiantes nosotros tenemos un programa que le da un préstamo inicial de 150.000 euros por iniciativa empresarial para la creación de empresas de base tecnológica se acogen muchos estudiantes de posgrado han visto las jornadas doctorales pretenden eso segunda cuestión decía la empresa tiene que estar presente en el diseño sí evidentemente cuando uno diseña un posgrado lo puede hacer de dos maneras enseñar lo que uno sabe o enseñar lo que otro necesita probablemente sería conveniente que coincidiera lo que el otro necesita con lo que uno sabe enseñar luego también comparto esa afirmación en relación a la investigación y con carácter general pues yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es mejorar ese es el objetivo que tenemos aquí en esta jornada la vinculación con la sociedad y para eso lo que tenemos es que lograr saber cuáles son las necesidades de nuestro entorno y por tanto que nuestra oferta satisfaga esas necesidades de nuestro entorno próximo una última pregunta si la hay por favor muy buenas tardes distinguidos panelistas es una pregunta que puede ser respondida por cualquiera de los distinguidos expositores y la hago porque se ha tocado de una manera recurrente el término de la calidad una pregunta casi provocativa pero quizás no se pueda resolver ahora y es la siguiente ¿cómo entienden ustedes dentro de la educación la calidad? ¿como un fin un medio o un proceso? Sí gracias para nosotros es un proceso en permanente construcción no podemos arriesgarnos a mantener indicadores de calidad estáticos no podemos arriesgarnos a mantener los indicadores de calidad dirigidos a un grupo en particular ya sea la empresa la investigación el emprendimiento los indicadores de calidad por lo menos en México se encuentran en permanente discusión el consejo consultivo de ciencia y tecnología todavía el mes de febrero estaba revisando indicadores de calidad y cuando los presentó los otros interlocutores en esos procedimientos pues no quedamos conformes tenemos que seguir discutiendo entonces desde la concepción misma el paradigma de calidad para el posgrado nacional es un proceso en permanente construcción muchísimas gracias bueno yo quería aportar también algo y es que también me agrego también nosotros concebimos la calidad como un proceso en el cual toda institución debe de tomar en cuenta que debe de ir evaluando y auto evaluándose lo que hace porque no solamente es hacer las cosas sino también tenemos que ir viendo que también la estamos haciendo que también está respondiendo a las necesidades de la sociedad que tan pertinente es ahorita preguntaban sobre lo que tiene que ver de que los profesionales tenemos que formarlo para que sean los generadores de sus propios empleos recuerden que culturalmente generacionalmente hemos formado hemos ido formando para que sean empleados ahora el reto es formar para que sean empleadores entonces para esto se debe de garantizar un proceso de calidad en todo a lo largo de su formación para que desarrolle todas las competencias que se definan en los planes de estudio y que al final se vayan en correspondencia con el producto que sale bueno muchísimas gracias agradecemos de nuevo a nuestros ponentes a quien pedimos un aplauso sí seguramente que tienen muchas preguntas y pueden contactarles fácilmente muchas gracias un momentito sí dado el tema traje algunos discos pero por cuestiones de espacio y maleta pues no son muchos le pedí a los organizadores que los distribuyeran pero es un disco con la convocatoria para el posgrado el congreso vigésimo sexto congreso nacional de posgrado el tema central será vinculación también junto con ese disco está la relación de los todos los programas de posgrado que en México se encuentran inscritos en el padrón nacional de posgrado de calidad y bueno un libro que también lo traje en versión electrónica sobre la innovación y los logros en el posgrado nacional ese libro está puesto en línea por si alguien lo quiere consultar en la página de la comepoca que es www.comepo.org.mx gracias gracias muchas gracias gracias bien agradecemos a todos por su atención en esta mañana los invitamos al almuerzo que se encuentra servido en la parte derecha donde estuvimos en el momento del refrigerio y luego retomamos la jornada a las 3 de la tarde gracias y buen provecho